Muy buenas chicos y chicas, hoy estamos nuevamente en otro vídeo más de GTA V y hoy estamos con Zoquito en un derram apasionante Hombre, ¿qué pasa compañero? Y este derram Zoco nos lo ha enviado LuisFive y ha hecho un derram para ti y para mí Por extrafloc, extraflocos, ¿sabes? Yo iba a decir extrazoco Ojo, pues muchas gracias a Luis Hombre, por favor, un saludito muy grande Luis, muchas gracias por el derram Y ya sabéis que cualquier cosa que nos queráis enviar, pues nos la enviáis por Twitter O le ponéis a nuestros nombres en la descripción o en el título Y así pues es más fácil para nosotros buscarlo Exacto, la jugaremos y derrocharemos Kalite A ver, y Swag Y Swag, y Swag, y Swag Y Swag ante todo Pues vamos a darle cañita compañero, tú empiezas disparando, sí Sí, eso dicen Eso dicen las malas lenguas A ver, esto donde cae, eso cae ahí Entonces por consiguiente esto cae ahí Entonces Zoco ahora está allí, le disparo eso allí Hijo de frutas, se está librando Sí, 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 me estoy librando además de verdad Es que están súper altos, tío Uy Uy ¿Estás viendo dónde estoy? Dime que sí Sí, sí, claro que estás ahí Verá Ahí Uy, chaval, me había quedado en el bordillo ¿Y por qué no vuelves? Porque he vuelto, he vuelto Ah Está eso ardiendo, ¿no? Ahora voy a volver Madre mía, el camioncito de bomberos está en llamas también, eh Oh, ¿en serio? No, no, y el de arriba también está para explotar Pero a ver, a ver, a ver Uy, 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 Zoco Estás jodido ¡Hola! Que ha explotado y todo Me he librado, me he librado Pero, oye, por los pelillos Por los pelillos, tú lo has dicho Salta aquí arriba, Zoco Vamos, vamos, vamos Madre mía lo que le espera ¿Y ahora cómo se baja por aquí? Madre mía lo que le espera ¡Zoquito! Ya está viendo cómo me vas a matar, ¿no? Uh-huh ¿Y voy a sufrir mucho? Vas a sufrir mucho ¡Hala, qué manticado! Se ha metido, se ha colado por en medio ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Loco! Si hacéis alguna creación para Estratos y para mí Poned vallas Porque yo soy muy de tropezarme Y me tengo que agarrar Claro, es que Zoco es un poquito Lo que viene siendo manco, ¿vale? No, no, no Como te caigas en el mismo sitio que yo Te vas a cagar Es verdad Acabo de escupir para arriba Y sabes que cuando escupes para arriba Te cae la frente de siempre, ¿no? Exacto, te cae A no ser que lleves sombrero Y en este caso no lo llevas No lo llevo, pero me lo puedo poner También, ¿verdad? ¿Tienes por ahí un sombrerillo o qué? Sí Mira, vamos a ver un poco mi actuendo de sombreros A ver qué llevo Inventario Tenemos accesorios de cabeza Y me puedo poner Uh, un gorrito de invierno Este, es que qué mierda es eso, tío Este, este Oh, yeah Fucking nigga Ahora sé que sí Ahora sí que sí ¿Te has puesto un gorro? Sí, un sombrerito Oh, sí, sí, sí Este, este, este Este ha estado guapo No lo veo ¿No me los ves? No, te veo para Ahora, ahora sí se ve que se está cambiando ¿Ahora los ves? Eh, uno blanco Creo que está Madre mía Voy a hacer un rubenillo Ah, que lleva su gorro Un rubenillo Madre mía Te voy a pegar un tiro Que ese gorro es demasiado feo Es feo, es feo, es feo Hay que recordar que es feo con avaricia Además, ¿eh? La verdad que sí No veo nada También te lo digo Disparo por disparo Uy, 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 el panto Pues, escucha Es que no se ve nada en verdad No, no, yo tampoco veo nada Estoy haciendo toda intuición ahora mismo Vale, ya está Vale, vale La cosa es no meter mucho Eh, ¿dónde estás tú, Strato? Eh, muy lejos Eh, ¿dónde estás muy lejos? ¡Uy! ¿Ha faltado que te haya el camión de bombero poco? Casi, casi Lo que pasa es que ya había pasado por ese Estoy en el otro Pero bueno Está a tu ritmo Escucha, Strato Es que no te veo Mejor ¿Dónde estás? Píselo, que en el parque del Axel Ocre ¿Qué? Strato, tú me estás poniendo muy nervioso ¿Dónde estás? La, 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 la Hola Venga ya, chaval Le he engañado y me ha tirado al otro camión Venga ya, chaval Y yo tirándote hasta los pantos Porque me sabía que estabas ya allí Qué grande eres, Zoco Grande, Zoco Tranquila Me he guardado una bajo la manga No te has guardado ninguna Porque acaban de explotar tus ases Y el que acabas de tirar Lo veo ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? Veo, hostia, que se ha colado dentro ¿Pero qué dices, tío? Se ha colado dentro del autobús, tío Se la miras bajo la manga Bueno, bueno Pues hasta que no revientes tú as de la manga Eh, estoy intentando explotarlo Pero no sé si ¿Estás dando llamas o algo? No Y le estás dando al autobús, cabrón Eh, que no, que no, que no Que sí, al panto no le estás dando, eh Te prometo que aquí en el zoom este Me sale que le doy el panto A ver ahora A ver Un pelín más Ahí ¿Le estoy dando? Miedo me da asomarme Es que seguro que me asomo y explota el cabrón ¡Hola! Vale, vale Vamos, vamos Soy un jugón, he venido aquí a jugar Explota planto ¿Planto, sabes? Me cago en el panto Madre mía, ya puede explotar que ya me da igual ¿Qué pasa? ¿Que es el panto inmortal o qué? A ver, ¿y ahora qué coño? Aquí es donde has muerto tú ¿Sí? Y me gustaría saber por qué has muerto aquí Bueno, lo vas a comprobar ¿Pom? ¿Vale? Esa, esa pie y ahí ha sido donde yo ya me he caído ¿Pom? Ay, se ha puesto sombrero y no la ha caído para el... Ay, toco ¿Qué pasa? Lo paso Y me lo paso Bueno, tira lo que quiera Ya me da igual Ya ves, el bug del mundo Te veía que seguías allá atrás saltando, de verdad Madre mía Ahora tengo un problema Que no veo nada ¿Y sabes qué pasa? Que hay calambres ¡No! ¡Hijos de puta! ¿Hay calambres? Sí que hay ¡Vamos, calambrillos! ¡Mátame a Stratus! ¡No! ¡Me van a matar, tío! ¡Reventarle la vida! ¡No! ¡Pero, pero no me puedo mover! ¿Pero esto qué es, tío? Esto es un cachondeo Esto es un cachondeo ¡Pero vas a morir! ¡Vamos, calambres! Pero es que no me dejan ni pasar, tío O sea ¡Comeros a Stratus! A ver, a ver, a ver Vamos a poner la primera persona También ¡Joder! ¡Qué viajes me estoy llevando, zoco! Pero, ¿cómo no mueres? Ya te deberías de haber muerto, tío Pues no lo sé Pero no me están matando O sea, para mí mejor, evidentemente Como podrás ver Sí, como pod... Pero vamos, calambrillos ¡Comerolo! Pero Stratus, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¡Dentro de los calambres! ¡Joder, otra vez! No, o sea, al final me matarán ¡Hala, venga! ¡Otro más! Escucha, Stratus Te lo digo de verdad Pienso que sigues allí Porque no te estoy viendo en otro lado Si me estás trolleando Por favor, dime dónde estás Te juro que sigo ahí Vale Te lo juro Te prometo que no te estoy viendo en otro lado Y soy tu colega Y no te engañaría en una situación ¡Me cago en los putos calambres! Bueno, yo creo que soy ya demasiado exagerado ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Hala, que me han dejado temblando mi vida, chaval! ¿Sí? ¡Uuuu! ¡Ahora, ahora veo tu tag! Vale, te veo dentro de la florecilla ¡No puedo hacer nada, tío! O sea, me estoy hinchando a comer aperitivos ¡Ah, vale! Ya digo yo, digo ¿Cómo estás sobreviviendo? Pero escucha una cosa, tío O sea, esto es flipante Pero escucha, ¿tantos hay? ¡Joder! Pero es que están pegados, tío Esto es muy troll, ¿eh? O sea, que si yo no tengo aperitivos, ¿qué? ¡Hola! Creo que he pasado Creo que he pasado, Zoco ¡Uf! Si no tienes aperitivos, macho Reza a todo el mundo, ¿eh? Pues no tengo aperitivos ¡Que no! Que pensabas que sí, ¿no? Pues aquí estoy Me viéndome una Coca-Cola ¡Joder, macho! ¡Pues métela, mí métela! ¡Una Coca-Cola! ¡Tú, sin prisa! Sí, sí, tranquilo ¡Uy! ¡Ha faltado que te dé el tiratito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Y se pone a recargar! ¡Vente a cagar! ¡Toma! ¡Hurro, chaval, lo que ha explotado! ¡No! ¡No, por favor! ¡Las plataformas que se caen! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡No, no, no! ¡El cabecito de bomberos bueno! ¡Cabecito de bomberos! ¡Poquito! ¡Madre mía! ¿Cómo llega esto hasta aquí? No, aquí ya no Aquí ya han muerto, Stratos Lo siento, se han avanzado mucho La gente ya ha visto el Derran Ya no ¡Ajá! Interesante Bueno, pues la gente va a seguir viéndolo, joder Joder, quiero, quiero A ver, no es por ser mala gente Pero no quiero que lo sigan viendo Gente, ¿Queréis ver el Derran? Sí Todo el mundo quiere ver el Derran Y yo se lo voy a ofrecer aquí En primicia En primicia voy a ofrecer La muerte de Zoco Patrocinada por Sombreritos de chistera Stratos Si no tiene su chistera ¡Cómprela! Eh, Stratos, sabes lo que llevas, ¿no? ¿Sabes lo que llevas? Eh, tengo un problema Dime una cosa ¿Tú has explotado ante los barriles rojos? ¿Qué barriles rojos? Yo no he visto ninguno ¿Dónde tú apareces hay barriles rojos atrás? Pues yo no he visto, tío Eh, ¿tú crees que si lo exploto Me llegara a mí la explosión? No lo sé Dios Va a sentar, va a sentar Vale, vale, pensaba que iba a salir el navio Mmm, pero no sube, tío Le cuesta, no Joder, que si le cuesta, chaval Le cuesta subir la cuesta Hola, Zoco Yuhu Zoquito No me mate aquí Quiero ver si te puedo dar en algún sitio Sí, claro, claro, claro Mira, mira, mira Vamos a hacer una cosa No te voy a dar a ti Para que diga Para que parezca un accidente, ¿vale? Esto es un accidente, Zoco Vale Eh, que hijo de puta Pues toma, se acabó el accidente A la mierda ¡Sí, señor! Pum, 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 pum He ganado el de ran Escúchame, ¿das aperitivos? Eh, no, me quedan ya Joder Aparte, aparte, aunque quisiera dártelos ¿Cómo te los doy? No sé Los tiras al suelo y ahora subo Claro, claro Escúchame, que rabia Yo no tengo aperitivos, se va a ser Escúchame una cosa O sea, no hay zona más complicada Que la de los calambres A no ser que tengas un truco Pero, escúchame Es que están pegados ¿Va a pasar bien? Tendrías que ir pasando de lado Para que me entiendas ¿Tercera o primera persona? Eh, yo he usado las dos O sea, la primera Con la tercera no veía nada Y por eso me he puesto la primera Pero es que con la primera También te los comes igual, eh Sí, hermano, sí O sea, que va a pillar igual, ¿no? Sí, va a pillar igual Va a pillar igual Va a pillar igual Vas a pillar igual Como este camión Que te quiere reventar El alma entera ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Escucha, Stratos Tú saltas Y caes bien Por favor Escucha, tío, tío Es un cachondeo Pero, 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 pero Madre mía, zoco Escucha, te das cuenta Que soy como tu, tu Mi criptonita para la actividad Exactamente Exactamente No lo podrías haber explicado mejor O sea Para la gente que no lo sepa Lo que hablamos Es lo de Todas las minijuegos Todas las actividades Es que juego con Stratos Siempre Le pasa algo Para que todo vaya a favor de él Eso es Que mi suerte Es legendaria, zoco Además, lo han visto en tu canal Porque la avalancha esa La subimos en tu canal ¿No? Esa de que te aplasto todo Sí, sí, sí Vale, pues Es que ya lo han visto en tu canal Que es que cuando juego Algo con él Zoco Zoco tiene como un talismán Contra mí O sea, todo lo bueno Que le pueda pasar No, le pasa lo malo Es que seguramente Que me pongo ahora A querer pegarle un tiro Acaso he hecho Y seguramente que me tropiezo Con algo y muero yo ¡Hola! Que mantecao Nada, que no mueres, no No, no muero, no muero Pero que sepas Que me has dado, eh ¿Con el camión de bomberos? No, con el panto Y como que no te has hecho Que vueles, tío Pues yo qué sé Eso a mí me lo haría ¡No! ¡Penalti! ¡Ese así es penalti! ¡Ese así no me lo ha pasado a mí! ¡Ese así es penalti! ¡No! Eso me ha pasado a mí, tío Eso ha sido por intentar hacerlo rápido, tío Es que yo tengo que jugar mi forma Que es tranquila, pausada, relajada Observando el entorno Observando el entorno Claro, claro, claro Hay que... Lo típico eso que sacas el dedo Para ver el tiempo Dices El viento viene del noreste Exacto Para ver si corre mucho aire o no Claro, porque Tú piensas una cosa Cuando saltas Estás en el aire Si el aire viene de izquierdas O sea De derechas o de izquierdas Pues claro Te desvía Entonces tienes que saltar Para que el aire haga efecto Así te meta para dentro No, no Lo has explicado muy bien Pero también te digo una cosa Como me vuelva a pasar algo extraño Voy a tu casa Y te mato, eh ¡Madre mía! Aquí te estoy esperando Tardo diez minutillos, eh Aquí te espero yo Y mi micrófono negro Que seguro que te gusta No, lo dudo ¡Pumba! Eh, pero que dices Pero si no cae, tío Pero si ya estoy en Massachusetts ¿Sí? Toma Massachusetts ¡No! Toma Massachusetts ¿Dónde estás? Hijo de puta Con suerte ¿Qué haces, Strattour? No sé Estoy esperándote ¿No me tiras cosas? Sí Toma Ahí tienes una Vale Vale Hijo de puta Con suerte Sabes que no ha caído No sé Sabes que no ha caído Y sabes que eso va a explotar No, tío Ibai se escurre como un gusano Vale Sobrevivió Menos mal Madre mía Zoco No, no Y se mete Se mete el panto No, no Madre mía Zoco Vale Explótalo, explótalo Explótalo Como al mal que lleva el diablo No, no lo voy a explotar Eh, no puedo pasar No puedo saltar ni nada Venga, va Te lo prometo Mira, mira, mira Stratus Que está bloqueando esto A ver Vale, vale, vale Te creo Te creo Te voy a creer No, no Créeme Porque es verdad Está bloqueando eso Si ya está echando fuego Dale, dale Alcan ya Lo estoy dando Le estoy dando calor Vale, muchas gracias Ya lo tienes Ya puedes subir Muy bien Ahora vas a ver Cómo vas a perder Sí Escucha Dímelo Uy, mía Que cabrón Se ha dado cuenta Tío Se ha dado cuenta A ver Te voy a decir Una cosa Te digo Porque he subido Porque yo Desde atrás He visto Que estaba Como con un color Muy oscuro De esto que dices Ya he explotado Pero no Me parece a mí Que no era eso Lo que yo veía No, no era eso No era eso Oye Me he escuchado Una cosa Esto que El coche blindado O qué Pues ya ves Ese coche es el más fuerte En el mundo Joder Me estoy hinchando A darle balas Uy Toco Cómo se la está jugando En el borde Hijo puta Con suerte Ya era Que cabrón Con suerte Ya era Ahora ¡Hala! ¡Hala! ¿Has visto tú también Igual que yo? Sí, los he visto Han caído y se han erizado Con una bola Tío Ahí ¡Hostia, chaval! Vale, vale Eh, pero has tenido suerte No puedes negarlo Que has tenido suerte Vale, vale, vale Ahora la pregunta es ¿Hasta dónde llega tu suerte? Hasta aquí ¿Te has caído ya? No, pero va a llegar hasta aquí Ah, bueno, es verdad Que te toca Sesión de calambres Vale, pues nada Voy a ir recogiendo Los cuantos franco snipers Porque Me da tiempo Te voy a dar el primero ¡No! ¡No! Esta partida, Zoco No está hecha para ti Joder, tío ¡Qué rabia! Madre mía Eh, la verdad que Luis Ha ido a putear con los calambres ¿Eh? Hay que reconocerlo, eh Ha ido, ha ido a putear Porque, escucha Primero no se ve nada Y luego lo ha petado a calambres Ya ves Eh, y te mola Bien chesterita blanca, eh La verdad que no Pero, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Que de aquí voy a comprar Ajá Aperitivos Deberías, deberías, eh No me van a faltar ni uno Muy recomendable, eh Para estos derros